El tema central, salud, deportes, actividad de esta semana y nos falta la parte médica, por eso vino Luz Don, gracias a todos, ¿cómo anda bien? Gracias a todos, conmemorando tanto el 6 de abril, que es del año 1950, la Organización Mundial de la Salud definió como el Día Mundial de la Salud, con diferentes lemas, y el 7 de abril, desde el año 2002, el Día Mundial de la Actividad Física. Este año la temática es vencer la diabetes, ya que la diabetes en el año 2008 afectaba a 347 millones de personas, y se cree que en el año 2030 va a ser la séptima causa de mortalidad, motivo por el cual se trata tanto de mejorar las medidas de prevención, de atención y, por supuesto, de vigilancia. Hay que tener en cuenta que la diabetes está aumentando, sobre todo en los países de bajos recursos, y esto es porque se dice que la gente de menos recursos come más hidratos de carbono simple, más azúcares, y no puede anotarse en ningún gimnasio. Mira cómo te coltamos dos pesos pesados a lo que vos estás diciendo. Pero fíjense que la actividad cotidiana, no se falta anotarse en un gimnasio, La actividad cotidiana, 30 minutos, laboral, ir caminando al trabajo, hacer las compras, ir al supermercado caminando, es decir, aumentar la actividad física cotidiana genera los mismos beneficios que ir a un gimnasio regularmente dos o tres veces por semana. O sea que realmente esa idea de que, bueno, para cuidarme tengo que tener dinero, Pero fíjense que la selección de los alimentos es como que, yo creo que el problema es más bien una cuestión cultural o de educación más que económica. Pero ahí aguro un paréntesis. ¿Es más caro comer bien? La verdad, hoy por hoy. Porque uno tiende siempre a irse a la harina, a lo que pueda producir en casa, a hacer los elaborados, el pan, como que fuera lo más barato. Y por ahí, me parece que las verduras pueden ser mucho más económicas de lo que se puede conseguir en una bordulería que la misma harina. No lo sé, pregunto. Y probablemente sí, porque fíjate vos que el litro de leche en el tambero lo vende a dos pesos, el costo de producción es cuatro pesos y la leche en el supermercado cuesta 14 pesos o 15 pesos. O sea, yo creo que las epidemias metabólicas, obesidad y diabetes son problemas sociales. No se contagian por un agente causal como la tuberculosis y demás, pero sí por una cuestión cultural. O sea, todos estamos dedicados a juntarnos a comer, en fin, ser sedentarios, mirar la televisión, jugar los chicos con los jueguitos y no hacer ejercicio. O sea, no jugar en un campito al fútbol, por ejemplo. Excepto que uno lleve a los chicos a una determinada actividad. Entonces, todos esos cambios culturales hicieron que gastemos menos calorías. La obesidad no existía hasta el año 70 cuando empezó el alimento como producto comercial. O sea, las propagandas incitan mucho, dirigen mucho la compra. Fíjense que el alimento más comprado en el supermercado son las galletitas. Y las galletitas no tienen ningún valor nutricional. Solamente sirven para engordar. Y tienen... Para nada las galletitas. Digamos, tienen harina y grasa trans. Te sube el colesterol y te favorece la diabetes. O sea, que realmente cuando hacen las listas de precios cuidados, lo que habría que hacer es que los precios cuidados sean las verduras, las frutas, las carnes, el pollo, la leche. Esos son los precios cuidados. Que además, cuidados no solamente por una cuestión económica, sino para cuidar la salud de la población. Porque es muy cara la medicina. La medicina es cara en las complicaciones. En el estén coronario, en las amputaciones, en el fallo renal, en la diálisis y demás. O sea, realmente las medidas de prevención son desde el gobierno. O sea, realmente subvencionar a los productores, fomentar precios, esto de los precios cuidados, aumentar los impuestos capaz a todas las cosas que no deberíamos comprar. Porque la gente elige por el dinero. Por eso cuando me preguntan, bueno, a ver, ¿qué comen la gente? Por ejemplo, mis pacientes del hospital. Y sí, muchas veces toman mate cocido, comen un pan. O sea, pobre gente, realmente el tema de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que usted cambie? Además, bueno, tienen que cocinar cosas para que rinda, digamos. Pero bueno, las legumbres son una opción, son rendidoras, son económicas. No solamente, o sea, hacer arroz con lentejas, y no de lata, sino las lentejas partidas que aumentan tres veces su volumen. Y bueno, y siempre alguno tiene un pedacito de tierrita como para hacerse unas verduritas. Un abortito orgánico. Doctora, hay que consultarle más que nada. Hay dos cuestiones. Por un lado, el tema de los alimentos y los precios que tienen. Que esa es una cuestión que, por así, puede generar posiciones encontradas. Pero básicamente, el hombre es un animal de costumbre, ¿no? Y la costumbre es la que nos, muchas veces nos lleva o nos encamina, o nos mal encamina, hablando como corresponde, hacia un desorden en materia alimentaria o alimenticia. En este sentido, estos desórdenes que se producen, se producen en relación a la cantidad de lo que se ingiere, más que a la calidad, ¿no? Ahí es así. La calidad de lo que se ingiere es fundamental en ciertos pacientes. Los pacientes que tienen genética y que tienen hiperinsulinemia, tienen que seleccionar alimentos que no movilicen, no empeoren la hiperinsulinemia. Es decir, el paciente que tiene tendencia a juntar grasa abdominal, en general tiene que ser selectivo. Hay dos grandes maneras de cuidarse. Por porción o por selección. Si uno no tiene un problema de hiperinsulinemia, ni es diabético, puede comer de todo un poquito, ¿sí? De todo un poquito. O sea, un poquito de torta, de chocolate, un poquito de helado, un poquito de pizza, un poquito de ensalada. Pero si lo que se junta es grasa visceral, hay que ser selectivo. ¿La de acá es la complicada, la del costado o la choperinga? La de acá, la de adelante, la de adelante. Esa es la compleja. Esa es la compleja. ¿Y los salvavidas? Y bueno, ahí hay que comer de todo un poquito y hacer mucho ejercicio. Entonces, lo que te digo. Realmente, el paciente que tiene abdomen prominente, ese abdomen como de embarazo, ese paciente tiene que seleccionar. Es decir, ahí la calidad influye. Entonces, por ejemplo, 200 calorías de una empanada de jamón y queso o provenientes de un trozo de bife, como el bife. O sea, el paciente que tiene hiperinsulinemia tiene que comer básicamente carnes magras, quesos descremados, lácteos descremados, huevos, vegetales verdes, en lo cocido, tortillas de verdura, no de papas, revueltitos de verdura, no de, por ejemplo, calabaza. O sea, las verduras de colores tienen más hidratos de carbono, como por ejemplo, papa, calabaza, zapallo. Y sí se pueden comer los colores en ensaladas crudas. Entonces, ¿qué tiene que comer el paciente que tiene grasa visceral? Puede comer todas las proteínas, o sea, carne, pollo, pescado, cerdo, sin piel, no frito y demás. Puede comer lácteos descremados. Puede comer huevos. Puede comer vegetales verdes, todos los que quieran, crudos y cocidos. Y colores en ensaladas, ¿sí? Ahora, el paciente que tiene rollitos, el paciente que tiene grasa celular, su cutánea, tiene que comer poquito, de todo un poquito y hacer mucha actividad física. La alimentación y la actividad física, ¿siempre se tiene que ver reflejada en una silueta socialmente aceptada o no tan así? Mira, el tema fundamental en cuanto a la silueta es sobre todo la composición corporal, más que el exterior. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, al descender de peso, sigue teniendo más grasa que músculo. Las medidas lo dicen así, que realmente, si sigue teniendo un contorno de cintura que supere los 80 centímetros en las mujeres y los 95 centímetros en el varón, ese paciente predomina la grasa en su cuerpo antes que la musculatura. Por eso, al descender de peso, el paciente puede seguir, digamos, como que vas perdiendo paralelamente tanto músculo como grasa. Eso no es bueno. Siempre la actividad física tiene que tratar de lograr incrementar el músculo y, de esa manera, metabólicamente es más saludable esa persona. Perfecto. Gracias, doctora. En esta semana de la actividad física, entonces, a concientizarse. Bueno, te digo que lo que vamos a hacer. En el Hospital San Martín, el día 7, tenemos un patio muy lindo para hacer actividad física, así que ahí vamos a hacer una masterclass de gimnasia como para poner énfasis en el beneficio metabólico de la actividad física. Baja la presión, baja el colesterol, normaliza los niveles de glucosa. ¿Pero que vamos cualquiera o los que están ahí en el hospital? Entrada libre y gratuita, pueden ir a los pacientes o los que gusten realmente. Consideren también que la actividad física mejora el intelecto, reduce el estrés. Ustedes saben que antes se decía que las personas que tenían mayor desarrollo intelectual no eran los que frecuentaban los gimnasios. Ahora se sabe que para tener bien la mente tenés que hacer pesas y tener mucho músculo. Mente sana, incorpore sana. En resumen, tenían razón los abuelos. Muchas gracias. Un aplauso grande a la doctora, como siempre. Se pega una escapadita y nos viene y nos acompaña.